Dos muertos y 54 personas resultaron heridos, 22 niños y 32 adultos tras la explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, indicó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Según explicó, la pipa estaba abasteciendo cuando se reventó la manguera que provocó la explosión. Bomberos, herún y cóndores se encuentran en el lugar sobrevolando y trasladando a personas. Mancera señaló que la mayoría de los heridos resultaron lesionados por la ruptura de vidrios. El hospital sufrió daños en 30% de la estructura por la explosión. La pipa explotó cuando abastece a casa fuera del Hospital Materno Infantil, ubicado en la calle 16 de Septiembre, esquina Convera Cruz, en la colonia Contadero de la Delegación Coajimalpa. El universal...